¿Cómo están? Buenas noches, ya es gusto saludarlos. Duelo de fieras, hoy juega el equipo de León contra los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Una temperatura de 19 grados, la altitud de León, Guanajuato, 1815 metros sobre el nivel del mar. Vemos también si consigue quitarle el invicto al equipo de Pumas. ¿Cómo estás, Toño? Te saludo y ¿qué te parece? A Joel Campbell. Beto Aspe, los Pumas, ¿cómo juegan los Pumas? Vámonos con los Pumas. Vámonos, ahí está el silbatazo, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos con el primer tiempo. Paña, ¿no? Exacto. Aquí viene el balón para Nico Sosa, la salina de tal. Buena escuadra universitaria. Aquí viene Ángel Mena, uno de los campeones goleadores que ha tenido el equipo de León. Todo el disparo que intenta ya de media vuelta. El Pumas gigliote y el balón que se va a un costado. Y ahora que dije, prefieren ir al otro lado, donde controla Dinero. Este le pega bien al balón, ¿eh? Si no dejan de acomodar, se puede ver peligro. Yairo, el servicio de Yairo, el remate, el balón en el poste. Y todavía otro disparo que se va a un costado. Se salvan los Pumas en una buena jugada de León. Tocando el balón de primera y con un muy buen servicio. Vean cómo llega el equipo de León, tocó muy bien el avión. Ahí para Yairo que sacó este servicio. También hubo otro que jugó en León y luego fue campeón goleador después de Yairo Moreno. ¡Yairo Moreno! ¡Qué buena barriga! Fabor, frescura y fútbol. Viene nuevamente el equipo de León. Aquí está el servicio. ¡Otra vez Talavera! ¡Otra vez Talavera! Y la marca de Mayorga. Ya van a auxiliarle, no hacen la marca. Con una finta se lo quita. Cerca otra vez el equipo de León. Yiglio tiene un remate incómodo, pero bueno. Sacando un gran remate. Talavera, muy bien. Y el balón que se va para tiro de esquina. Tiro de esquina. El jueves, así es. Aquí en el servicio el Chapo, la salida de Talavera. Tampoco amonesta, como bien dices. La dejó pasar como parte del juego. Sí, la dejó pasar. Intenta hacer la jugada. ¡Alcanza a tocar! La tiene Pumas. Carlos González le quedó incómodo. Busca acomodarse. Y sale con un disparo, con un despeje. Largo, largo, largo el equipo de León. Porque por poco Pumas les hace el primero. Y lo que comentamos, ¿no? Aquí vemos a González. Pues el camarógrafo, creo que es muy amigo de Cota. Cuando viene el disparo. Saque de manos. Trata de meterle la meta allá al área. Carlos González que acaba peinando, ¿no? Bueno, disparo terrible. Otra vez un disparo a la tribuna. Cota que quiere salir a velocidad. Aquí viene ahora otra vez Fabio tocando el balón. Ahora es el equipo de Pumas. No, bueno, el disparo. La ha metido a la tribuna. La tiene Mena. Navarro le acompaña. Mena, Mena. Sigue. Le da Navarro. El disparo de Navarro. Flojo, muy de frente. Largo, largo, largo. El control de Pumas en el centro. Carlos González. No hay servicio. Bueno. La típica son los movimientos. Balón largo, largo. Un recentro. Salir de ahí es. Tabaquín. Se dejó. Aquí viene León. Atención. Otra vez Talavera. El disparo. El balón. Gol. Talavera tapado. Toño. Todo perdón, Toño. Está hecho un monstruo, Alfredo Talavera. Es el mejor portero del torneo. Está convencido de que puede seguir mejorando a pesar de que ya es un veterano. Vean este achique. Que lo tapa la defensa. Sigue León. El balón de un lado. León de Chapo. Si le dan espacio. Le pega con la izquierda. Toca para Sosa. Sosa para. ¡Oh! La media vuelta de Gilioti. Y otra vez Talavera. Sale. Achica. Tapa. Parecía otra vez gol de León. Pero muy bien nuevamente. La salida y achicando Talavera. Viene León otra vez. El balón. La salida y achicando Talavera. Viene León otra vez. Y Mena ya le va a auxiliar y turbe. Y la paga la jugada de pared. Y sale Talavera. El balón que todavía alcanzan a tocar. Es penal. Es penal. 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 Marcaron penal. Marcaron penal. En otra llegada por el lado derecho, Beto. Sí. Sí. En otra llegada de Mena, ¿no? Me gustaría ver la repetición. Porque estaba muy cerca el árbitro. Se va a Camarilla. Y se va a Talavera. No entiendo. ¿A qué se debe, no? Lo único que puede ser es Requi. O le va a marcar que hizo falta Talavera. Sí, es que el penal se lo paga a Talavera. Cuando viene el desborde de Mena. Me gustaría ver. Ahí va la repetición, Toño. ¿Qué cuesta el penal? ¿Cuánto tiempo tardaron? Aquí viene ya Mena, 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 Mena. El disparo, gol. ¡De la fiera! ¡Qué bien! Y vuelve nada ahí, ¿no? ¡Qué mena, Toño! Ahí está el zurdazo del ecuatoriano. Que... ...perfectamente para marcar nuevamente y poner adelante a León. En un punto que había generado las opciones necesarias. La pasión que te conecta y gana la fiera con esa... Ahí el balón que le da el chapo a Fernando Navarro. Ha aparecido poco ahí al frente. Ahora que un buen balón acaba de ponerse un poco largo. Pero... Jugada de peligro. Aquí viene León. Aquí viene León. El balón largo para donde intentaba Gigliotti. Dentro esperando. Se mueve Mena. Mena que levanta la cara. Mena busca a la individual. Adelantó demasiado. El va hacia atrás. ¿Quién le pega puerta? Aquí está el disparo. Julio González que la suelta. Había fuera de juego. Fuera de lugar. Posición adelantada. Fuera de juego. Esto ya no cuenta. Pero... Como que esto fue... Ahora toca mejor. Sale con un palotazo largo. Pero lo acaba... Uy, Cota lo suelta. El área alcanza a tocar todavía al costado para el chapo. Que cuelga este servicio. El rebate de cabeza que no llega. Y aquí viene otra vez el equipo de casa. Fernando Navarro. Fernando Navarro. Que sigue. Que alcanza una serie de pintas. Allá está el balón para Fernando Navarro. Que toca atrás. Y de... Otro en la barrera. Y Tecillo se va a hacer una marca. Aquí está el disparo. Fuera. La sección más diversión. Bueno, hay dos cambios. Se va de ineno. A ver si llega. ¿Por qué? Se ve complicadito. Pero ahí está el avión saliendo. El remate. El balón va a un lado. Otra llegada. Remate de cabeza. El Puma Gigliotti llegó. Anticipó. El balón a un costado. Pero siguen llegando, Beto. Sí, siguen llegando. Y hasta la línea de fondo. Muy buen servicio. Gigliotti se anticipa. Él está reclamando que hay un desvío. La marca Mayorga para tratar de... Y atapa a Julio y el balón que se va fuera de juego otra vez. Van tres fuera de juego. Tres posiciones adelantadas en este segundo tiempo. Ahí está entonces. Sale el 19. Ni con azota ni killer. Y toca bien con Aquino y Aquino que viene del centro. El servicio demasiado largo. Hay que buscar el servicio justamente. Aquí va a venir un... Esto le ha fallado a los... Esto le ha fallado a los Pumas. Muchos balones. Que cobra rápidamente, por cierto, el equipo de León. No hay remate. El balón. Una vez jugada de peligro. Ahí está el servicio. Qué buen corte. Qué buen recorte de Jairo. Yigliotti de medio. Vuelve. Moso. Tocó bien el balón. A ver cómo resuelven ahí. Qué buen taconazo. Qué buen taconazo. La salida. El disparo de larga distancia puede ser importante. Han hecho pocos goles de fuera. El área. Y me oyó Moso que le pega. Y el que controla es Jota. Y la tiene Rodolfo Cota. Que dice calma, calma. Vamos a organizarnos. Vamos a salir tranquilos. Viene con Barreiro. Empiezan a tocar en la salida. Este es el disparo de Moso. Chapo otra vez. A buscarle. Y a buscarle. Y viene Navarro. Que toca correctamente. El disparo. Como viene. Gol. 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 Fiera. Meneses. Le ponen el balón y como viene. Para adentro. Entró y la mandó a guardar. El León gana dos goles a cero con gol. Tetaques y Meneses. tanto va a cantar al agua hasta que se rompe AT&T, la pasión que te conecta desde el bote directo León no prestó la pelota, vuelve a darle